¿Qué pasa con nosotros? Ya comienza Impacto. Comienza la revista Impacto. Hoy estaremos dedicando la propuesta a la digitalización de los servicios. Esa alternativa que se hace muy práctica y necesaria, sobre todo en los tiempos modernos, y revisaremos cómo se comporta en la provincia, específicamente en la ciudad de Cienfuegos. Como siempre, usted puede participar en Impacto si se comunica con nosotros a través del teléfono 4351-8335 o por intermedio de la aplicación Interactúa con Perla Visión. Tendremos varios invitados en la tarde, pero, aunque el tema es la digitalización de los servicios, les reitero, no podíamos dejar de reconocer a los intérpretes de lengua de señas cubanas. Hoy es el Día Nacional de esta profesión, de estos profesionales, y nosotros acá, en Perla Visión, ustedes lo conocen, contamos con algunos de ellos que habitualmente hacen su colaboración en nuestro estelar noticiero, Notisur. Doy la bienvenida a un amigo de la casa, a un partícipe de la familia de Perla Visión y de ese noticiero, Osvaldo González Torres. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Y en primer lugar, lógicamente, muchas felicidades. Gracias, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes. Gracias al telecentro, al canal, por invitarnos por este día. Y nada, estamos abiertos a cualquier... ¿Por qué, Osvaldo, hoy es el Día Nacional del Intérprete de Lengua de Señas Cubanas? A ver, en el año... Primeramente, antes del año 1991, no existía un programa de evaluación, no existía una preparación de superación de los intérpretes de lengua de señas. Entonces, a partir del año 1991, se escogió una semana, o sea, la última semana, para hacer una evaluación, primera evaluación de los intérpretes de lengua de señas cubanas, que en ese entonces, no todas las provincias contaban con intérpretes de lengua de señas a nivel pronunciado. Era uno por provincia, y no muchas provincias tenían. Entonces, el último día, que fue el día 25 de mayo, se realiza la evaluación a estos intérpretes, que, de hecho, todos salieron bien, y se toma como acuerdo de que ese día sea el Día Nacional del Intérprete de Lengua de Señas Cubanas. Nos ha contado, más o menos, cómo fueron los inicios de muchos de ustedes, pero hoy, ¿cómo puede llegar alguien a ejercer este rol, esta función? Primeramente, a nivel nacional, existe un centro de superación y desarrollo del sordo, donde nos preparamos nosotros los intérpretes, mediante talleres, cursos, y a partir de ahí, que comienza el sensor, comienza a nivel nacional la preparación. En ese entonces, era una preparación emergente de intérpretes, por la necesidad de intérpretes que había en la provincia, que existía, bueno, en este caso yo, era el único en la provincia, prestaba todos los servicios en todos los ámbitos. Y comienza este curso emergente. Después, un curso habilitado a intérprete. Luego, comienza el técnico medio de interpretación con noveno grado, con doce grado, y en estos momentos, estamos abogando, que estamos en función de eso ya, de comenzar el técnico superior de interpretación en la universidad. Eduardo, decía que formas parte de la familia Perla Visión, que ha representado como intérprete la labor en la prensa, trabajar en un medio de difusión, y sobre todo en este, en el de los cienfuerdos. En este caso, para todo lo que hemos pasado por aquí, hoy estamos a IMEI, estoy yo, pero por aquí pasaron varios intérpretes que trabajaron en el noticiero, y teníamos un día, el viernes, para dar un... ¿El noticiero Anzoc? Ajá, 15 minutos para dar la información a... La comunidad sorda, de hecho, está satisfecha, porque él diariamente recibe una información dedicada mediante lengua de señas para ella, una interpretación de la lengua de señas, y está actualizada de toda la situación económica, social, deportiva, aquí en la provincia. Para nosotros ha sido, bueno, muy satisfecho, están satisfechos ellos, nosotros satisfechos por llevarle dicha información. Entonces yo te pido, ya desde Impacto, el mensaje para los intérpretes cubanos en general, y cienfuerdos en particular. A ver, primeramente desde esta mañana, la felicitación para todos los intérpretes de lengua de señas del país, para los intérpretes no sólo de la Asociación de Sordos, porque existen intérpretes en varios ámbitos, en el educativo, en el deportivo, y en diferentes ámbitos. Felicitarlos, y que sigan trabajando con eso que tenemos nosotros, que nos dicen que nosotros tenemos el sexto, el sentido, el sexto, el séptimo, para que la persona sorda le lleve toda la información, y nada, seguiremos trabajando para esta comunidad. Yo te agradezco tu presencia, reitero la felicitación, en tu caso es doble, porque eres guía, intérprete, o sea, también trabaja con las personas sordos ciegas, que tendrán este guía, intérprete, su día, el 17 de junio. El 17 de junio. Bien, una vez más, felicidades a ti, gracias por estar con nosotros, un beso grande para Irmé, la madre de todos nosotros aquí, en Perlavisión, desde hace muchísimos años. Gracias, Osvaldo, por tu presencia, felicidades. Gracias a ti. Y continuamos con la revista Impacto, entremos en materia, vayamos a las encuestas recogidas por nuestro equipo de exteriores, y ya enseguida regreso con mis otros invitados de la tarde de hoy. Esta es una cosa, una opción muy buena, lo que pasa es que ahora los cajeros están con muchos problemas porque no hay dinero y eso, y puede sacar un porciento único, pero para mí eso es bueno. Y lo del gas también, yo pienso que sí, lo que pasa es que también el enzono es un poco complicado porque se demora mucho y muchas personas no tienen las posibilidades, pero por lo demás, yo pienso que sí, que todo lo digitalizado es bueno, siempre y cuando no existan problemas, como los tenemos aquí con los cajeros, y con el enzono también, que en el enzono también se demora mucho, mucho, hay personas que lo dejan y ya, pero bueno, yo voy en Pastorita y el problema con el gas, uno se apunta y no hay ese problema que yo veo en los barrios de Reina y eso por ahí, no, en Pastorita no es el caso. La tarjeta magnética desde el punto de vista de la tecnología es una facilidad siempre que haya un sustento o liquidez monetaria que le permita extraer las veces que usted lo demande, que usted lo necesite. Como servicio está muy bien, pero teniendo un respaldo económico que le permita a usted darle el uso correspondiente. desde el punto de vista del dinero en efectivo, independientemente de que usted le da otros usos, porque yo misma compro mis mandados con la tarjeta magnética, hago todos los pagos correspondientes a través de la tarjeta magnética, pero si necesito efectivo ya se me hace un poquito más difícil, bueno, por la situación que se está presentando con la moneda en los cajeros de servicio. ¿Y usted alguna vez ha comprado el gas? Sí, de hecho yo siempre compro el gas a través de la tarjeta. Es más cómodo, ahora bueno, hay más cola para comprar el gas porque casi todo el mundo está utilizando la tarjeta, pero de hecho, desde que tengo tarjeta, compro el gas a través de la tarjeta magnética. ¿Y usted ha comprado por la vía de la plataforma de Coupé? No, lo compro directamente en el establecimiento, sí, en los puntos. Ayer yo pasé un trabajo para poner en mi tarjeta el, ¿cómo se llama eso? Para pagar y eso. ¿Transfer móvil? El transfer móvil, para hacer tremendo trabajo. Y ahora me pregunto, lo puse, no sé, tengo que estar buscando personas, mi nieto o algo de eso que no vive conmigo para que me ayuden en eso, porque no sé, a lo mejor aprendo, pero por ahora no sé. Eso para las personas mayores está difícil porque uno no tiene, ojalá, la tecnología es una cosa muy buena, mucho adelanto, una cosa que, vaya, menos inversión de trámites, de esto, de lo otro, porque sentada en tu casa tú puedes pagar las cosas, es una maravilla, pero nosotros, las personas mayores, nos cuesta trabajo. Tiene muy buenos resultados, yo lo veo muy favorable, además, no se obstaculizan una serie de procesos que de cierta forma, anteriormente de existir la tarjeta, las personas se obstaculizaban en esos aspectos, pero creo que las infraestructuras me parece que deben mejorarla, porque ya se ha creado como un caos, un caos en cuanto a todos esos procesos que se hacen con las operaciones de la tarjeta magnética. es maravillosa, con ellos se resuelven una serie de problemas enormes y nos ahorramos tiempo, que es lo que en estos momentos nosotros estamos, se trabaja en base a ahorrar ese tiempo para agilizar todos los procesos, pero bueno, ahí sí, yo pienso que sí deben mejorar toda esa infraestructura que es la que está chocando en estos momentos. Creo que deben de viabilizar un poquito mejor la situación con el tema de las conexiones a la hora de uno hacer los pagos con las tarjetas, porque muchas veces como que está restringida las redes, las personas como que protestan porque no tienen una efectividad, la efectividad que supuestamente debería tener no la está teniendo, entonces, no sé, creo que deberían viabilizar un poquito más ese tema de hacerlo más efectivo para que las personas puedan tener el mejor acceso a esos pagos. ¿De conexión? Sí, de conexión, por supuesto. Cuando se inició el sistema de cajeros estaba bien y ahora en estos momentos estaba difícil puedes venir a las 8 de la mañana porque tú veas qué clase cola ahí y un solo cajero, dos cajeros, ¿me entiendes? Ahora en estos momentos no está a la altura que debe estar. ¿Y los demás procesos digitalizados como la venta del gas? Ahí también. Es porque yo lo hago. ¿Me entiendes? Yo lo compro siempre por tarjeta. Hago, por ejemplo, con transfer móvil, pago la electricidad, pago el teléfono, pago el agua. ¿Me entiendes? Por esa parte sí, por eso. Este es el sistema que está mal en estos momentos. Somos los más completos en la información. Nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado. Revista Impacto, el mayor informativo de Perla Visión. Gracias a nuestro equipo de exteriores hemos conocido las opiniones de varios cienfogueros referidos al tema de hoy. Ya recibimos en el C de Impacto a la Máster en Ciencias es Yaima Díaz-Qeralta, jefa de Banca Electrónica del Banco Popular de Ahorro en nuestra provincia. Gracias, Yaima, por tu presencia en nuestro programa y bienvenida a la Revista Impacto. Gracias, buenas tardes, para todos. Antes de conversar un poco de la problemática que más provoca quejas en nuestra población, quisiera conocer como institución qué ventajas le ven a la digitalización. Ya vemos lo que opinan los cienfogueros y lógicamente hay muchas ventajas. Pero como institución ¿qué ventajas le ha reportado al Banco Popular 2? A ver, nuestra entidad, el principal objetivo de la creación de estas tarjetas magnéticas era que mediante ellas el cliente pudiera hacer todas las operaciones por vía electrónica sin que mediar al efectivo. Esto trae consecuencias de que evitas el robo, el cliente pueda utilizar su efectivo sin que tenga que mediar este pago como tal y que entonces pueda ser utilizado en varias opciones sin que tenga que ir al banco intervenir a poder sacarle el dinero. Yo también le sumaría, aunque no lo dijeron nuestros entrevistados, también le sumaría que el uso de los servicios o la digitalización de los servicios también evita las aglomeraciones de público, la cantidad de personas que asistían, todavía hay muchos que asisten, pero que asistían no solamente al banco sino a muchas entidades en busca de trámites de soluciones. Hemos conocido por directivos de los diferentes bancos de la ciudad, hoy aclaro también estaban invitados los representantes de Bandec no asistieron a nuestra cita, por eso nuevamente felicidades a VPA que sí nos hizo quedar bien y hemos conocido reitero por diferentes directivos que hay problemas, que los conocen esos problemas acerca de la falta de efectivo en los cajeros automáticos y que el problema según entendí es falta de liquidez, o sea, falta del billete. ¿Es esa la única causa por la que los cajeros están hoy en esta situación? Hoy estamos afrontando problemas con el uso del efectivo y es por eso que entonces nosotros tuvimos la opción de implementar el servicio de la caja extra, que a partir de ahí todos nuestros clientes pueden hacer uso de las mismas en todas las unidades donde estén implementadas y que puedan sacar su efectivo en estas unidades que estén habilitadas para este nuevo servicio. Hay una pregunta que nos hacen siempre los cienfuegueros en este programa cuando tocamos el tema bancos y es la poca disponibilidad de cajeros que hay en la ciudad de Cienfuegos. Es una ciudad pequeña si la comparamos con otras muchas de nuestra geografía, pero en realidad hay pocos cajeros todos ubicados en la cabecera o en el casco histórico de la ciudad pudiéramos decir y ninguno de los barrios etcétera ya en otras ocasiones nos han respondido en los barrios no puede haber porque no hay sucursales bancarias que los apoyen pero si tenemos en cuenta que cada vez nos exige más la vida los elementos modernos y la digitalización según lo que ustedes manejan en los bancos se ha estudiado la posibilidad de nuevos cajeros en la ciudad de Cienfuegos si se ha estudiado la implementación de nuevos cajeros que contamos hoy la provincia de Cienfuegos nada más como usted mismo decía están implementados en nuestro municipio y en el municipio de Aguada se encuentran dos cajeros que pertenecen a la institución de Bande pero hoy no contamos el país no cuenta con las condiciones para esta implementación de estos nuevos equipos que tanta falta nos hace no solamente me ubico en las localidades estoy pensando en Juncozul en Pastorita también estoy mirando como tal Rodas como Anayaguas que no tienen presencia de este cajero y entonces todos nuestros clientes se ven con la dificultad de presentarse en el banco para hacer la extracción del efectivo por eso es que nosotros a raíz de todas estas dificultades que hemos venido conociendo es que queremos hacer ese uso de la caja extra que ya entonces nuestros clientes tienen varias opciones para poder hacer la extracción de su efectivo ya sea en el banco o en estas localidades donde estén implementados tú mencionabas Rodas Palmira etcétera yo digo que también en la cabecera por ejemplo Cajonao Pepitote igual mucho menos y con la situación actual del transporte se le hace mucho más difícil a las personas acudir al centro de la ciudad donde para colmo después tienen problemas para sacar ese efectivo de los cajeros nuevas proyecciones en materia de digitalización de servicios de banca electrónica ¿se está manejando algo nuevos servicios en BPA? Bueno nosotros si estamos implementando nuevos servicios ahora vienen nuevas funciones sobre todo con el transfer móvil que es donde tenemos todos los nuevos programas que estamos implementando ahora no pudiera adelantar ninguno porque todavía están en el proceso de estudio y de formación pero ya próximamente vendrán nuevas opciones en el transfer móvil con otros tipos de modalidad y servicios Hablabas de caja extra que me va a servir para darle pie a mis siguientes invitados pero antes de despedirte aquí he tenido representantes de ambas bancas y ustedes tenían algunas diferencias en cuanto a servicios de caja extra esas diferencias según me comentabas antes de entrar al estudio se han equiparado o sea en que radicaban y como es hoy a ver anteriormente nosotros teníamos un límite de extracción hasta de mil pesos era de 25 a mil ya hoy lo ampliamos hasta 5 mil entonces ya bueno nos igualamos en las dos entidades es decir que en todas estas unidades pudieran sacar desde 25 hasta 5 mil pesos yo te agradezco tu presencia en nuestro programa gracias una vez más por haber dado el sí y estar con la revista impacto éxitos en el futuro y usted manténgase con la propuesta de mayor impacto en este canal somos los más completos en la información nuestro equipo trabaja para que usted se mantenga bien actualizado revista impacto el mayor informativo de Perla Visión el servicio de caja extra en Cienfuegos está habilitado en la mayoría de las unidades del comercio de farmacia y en otros organismos aun cuando existen trabas en el proceso los objetivos son contar con nuevos puntos de acceso a los servicios financieros ofrecer una alternativa para la extracción de dinero en efectivo en el mismo lugar donde realiza la compra de bienes o pagos de servicio y disminuir los costos asociados a la transportación manipulación y custodia de ese efectivo ¿Usted sabe lo que es el servicio caja extra? No Yo misma trabajo en este tema de tiendas de caracol y realmente ha tenido poca publicidad el sistema de caja extra muy poca publicidad de hecho usted es la primera que viene a hacer ese comentario ¿Usted sabe lo que es el servicio de caja extra? No, no Todavía el uso del servicio es insignificante con respecto a la cantidad de entidades que tenemos o sea de unidades que tenemos con el servicio activado las operaciones todavía son un número muy reducido con respecto a las posibilidades que hay por la cantidad de unidades que tenemos con el servicio activado y además adicionar que a pesar además de esas unidades que les mencioné que son cerca de 300 que tienen hoy el servicio activado en la provincia se está gestionando actualmente cerca de 500 unidades también para la activación del servicio unidades de comercio en este caso Cada cliente puede extraer hasta 5000 pesos en el día y restaurantes emblemáticos como el Polinesio y el Mandarín además de bodegas como el Nuevo Refino en el municipio de Cienfuegos ofrecen el servicio ¿Qué problemas hay hoy con los cajeros en Cienfuegos? La situación que se nos está presentando hoy con los cajeros automáticos está relacionada con las bajas denominaciones de efectivo que dispensan los mismos lo cual provoca que debido a la alta demanda que hay del efectivo por parte de la población la disponibilidad de efectivo en los cajeros automáticos se agota rápidamente sobre todo en los días de pagos de salario de utilidad y también a partir de que la forma de gestión no estatal hacen extracciones de efectivo en montos elevados también en los cajeros automáticos Independientemente de la falta de respeto lo cierto es que la falta de conocimiento de gestión y de promoción laceran la calidad del servicio que hoy tanto aliviaría a los cienfuegueros en su día a día Gracias a la colaboración del departamento informativo de nuestro canal y ya tengo en el set a mis siguientes invitados son de la empresa de comercio se trata de la Ana Juvier Chaple te pregunté al inicio si era Chaple es Chaple directora de la empresa municipal de comercio cienfuegos y de Alain Henry Pérez Madrazo especialista en comunicación y mercadotecnia del grupo empresarial de comercio gracias por estar con nosotros en el caso de Alain retorno a Perlavisión laboraste por acá bien habíamos dado el pie con el servicio de caja extra con la representante del Banco Popular de Ahorro y es un tema que se ha tratado aquí teníamos una muestra en el trabajo periodístico lo hemos tenido incluso acá conozcamos cómo ha avanzado hasta dónde ha llegado caja extra en las unidades de comercio Alain y Cienfuegos bueno en estos momentos nosotros tenemos más de 700 unidades en la provincia con QR y con caja extra más de 600 ¿qué pasa? hay que tener claro que esto es un proceso que se ve porque se va activando con los bancos nosotros mandamos los códigos para los bancos y los bancos van activando esos comercios los comercios me refiero a los QR en estos momentos tenemos más de 600 unidades de esas 700 que tenemos con QR y ya se mandó otro listado para completar que estamos esperando por La Habana yo tengo que decir que una de las quejas como mismo la del banco que las quejas hoy eran los cajeros hay quejas de la población de lugares donde se sabe que hay servicios de caja extra pero tienen dificultades para recibir el dinero por falta de conectividad por rechazo por los mismos trabajadores de las bodegas a realizarlo o porque alegan que tienen desconocimiento y yo digo valga la redundancia ¿tienen conocimiento ustedes de que estas cosas están pasando? si a ver el conocimiento si lo tenemos como empresa por eso se ha diseñado un programa de capacitación que se ha venido intencionando a raíz de 15 días atrás realmente con con la necesidad que está presentando bueno la provincia y quizás el país también con el tema de los cajeros las colas y demás después de 15 días si se ha transformado si se ha transformado los números realmente ha tenido mucho éxito todavía la información no es la necesaria todavía el pueblo no sabe dónde pueda acceder a a tener este tipo de servicios que realmente cuando coja el calor que debe tener va a tener muy buen resultado ya hasta la fecha cierre de mayo hemos tenido una aceptación casi de 700 mil pesos por esta nueva modalidad o sea pero un servicio que ha ido cogiendo fuerza a raíz ya le digo de la capacitación que hemos tenido con los trabajos del comercio que si realmente han tenido muchas dudas porque es algo nuevo es algo moderno son trabajadores que han muchos años personas mayores pero se han incentivado se han incorporado a la nueva tarea y espero que que terminando cierre de ante el cierre de mayo también tenga otro 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 número con mayor aceptación Adain recordemos a nuestros televidentes lo decía la directora hay desconocimiento de la población en las encuestas también algunos decían no sé esos servicios cuáles son hay desconocimiento de la población aunque sabemos que la prensa ha trabajado en ello ustedes se han acercado para la información oportuna pero también hay desconocimiento como lo reconocía la directiva de los mismos trabajadores que han tenido que aprender métodos nuevos tecnologías nuevas recordemos a la población qué cosa es lo que pueden hacer en la bodega las bodegas tienen que tener el código QR o sea prestar el servicio las personas tienen que tener el móvil hasta qué límite se puede pagar cómo es el proceso bueno en estos momentos con los códigos QR se pueden hacer dos tipos de operaciones el pago en línea y la caja extra el pago en línea no es nada más que las ventas los productos o servicios por esta movilidad y la caja extra es más o menos es lo mismo la misma función que hace el cajero ustedes transfieren un dinero y ese mismo dinero se le da a la persona en estos momentos esto es verdad lo que decía hay que reconocer que la mayoría de los bodegueros de nosotros son de avanzar y no tienen esa agilidad con el teléfono también lo otro es el desconocimiento que tienen de la agilidad pero ya como ella decía ya se hizo un menor de procedimiento ya se han hecho trabajos con ellos de hecho nosotros hemos ido a las unidades y en estos momentos todos están en la mayor disponibilidad de realizar esa operación incluso ya todos yo se lo estaba comentando a ella que en caso de que de que exista por X por Y algún motivo algún error siempre pueden acudir a nosotros o cualquiera de los que estén o llamarnos que eso es rápido y se realiza un momentico a ver ¿qué pasa? en estos momentos a veces nosotros tuvimos una problemática con los BPA porque las cuentas corrientes de nosotros son con bandera y a la hora de hacer la caja extra como bien decía en el reportaje presentaron problemas las tarjetas de BPA ya ese listado como decía al principio de las 600 primeras unidades ya la mandamos a la Habana y ya las tenemos ya en estos momentos ya se puede realizar en esas 600 unidades el servicio a caja extra también con BPA también con BPA hay una pregunta yo le decía que tiene que ver con es interesante la pregunta porque dice si ya se pueden pagar servicios en las bodegas por tarjeta o sea el pago va a ser electrónico ¿de dónde va a haber dinero para prestar servicios de caja extra? es interesante la pregunta decía porque las personas pueden con la tarjeta comprar sus mandados o sea si todos o si una gran cantidad de clientes hacen esto lógicamente y ahí viene la pregunta mía ¿de dónde sale el dinero para la caja? a ver hay dos partes en esa pregunta la primera es que con la tarjeta usted no va a comprar los mandados o el servicio que se le preste en la red del comercio es mediante la plataforma TransferMovil o QR o en zona siempre teniendo por supuesto efectivo disponible en su tarjeta es con esa aplicación desde su teléfono o sea el bodeguero para materializar y los clientes logren entender bien el bodeguero no tiene necesidad de tener en su teléfono esta aplicación solo tener la señal ética que lo tenemos en toda la red las 125 unidades de 100 fuegos para hablar de la cabecera o sea que por la parte de la red del comercio estamos listos pero siempre con la bondad de tener el TransferMovil o el en zona en su teléfono es la primera pregunta y la segunda pregunta es sobre el dinero para extraer en pago de caja extra realmente quizás en los últimos días del mes estamos pudiendo no tener esa liquidez que quizás las personas necesiten pero si tenemos muchas potencias en los mercados grandes tenemos muchas referencias por ejemplo en los supermercados en los mercados centro Palo Gordo Princesa que ya pronto va a estar incorporándose esos mercados centro que están muy cerca de los lugares donde más visitan los clientes a extraer efectivos pero también tenemos en todas las periferias el cliente no debe estar preocupado por cuánto puede por qué porque en cada consejo popular existen más de 4 o 5 bodegas para poner el ejemplo si usted llega a esta bodega y usted necesita extraer 5 mil pesos y no está la disponibilidad de los 5 mil pesos pues puede incorporarse en la otra que está en la otra esquina y hacer otra vez desde la otra unidad esa extracción que le viene restando de la operación que usted pidió o sea no tiene que estar caminando tres manzanas por eso es que la primera iniciativa fue la red del comercio porque es donde más bondades tenemos en cada consejo popular este mismo otro evidente la pregunta también habla de los grupos de whatsapp o sea que otras otras algunas entidades han utilizado la digitalización para a través de grupos de whatsapp comercializar sus productos está incorporado comercio a ver comercio en el whatsapp en estos momentos no tenemos pero si tenemos una página oficial en tele tenemos un grupo y tenemos un canal también tenemos por la página de facebook que también anunciamos los productos que tenemos en nuestras tiendas actuales y se le hace refugiadora ahora se le está haciendo con el tema de la caja extra para las unidades que también se puede realizar caja extra no solo en la red comercio también en la gastronomía todos nuestros restaurantes emblemáticos pueden hacer este tipo de operación incluso en algunas cafeterías del municipio de Cabecera y en la provincia también hay unidades que se han incorporado de hecho Palmira es uno de los municipios que más que más ha realizado esto y ha realizado sobre 400 mil pesos más o menos en el servicio de Cabecera se le han incorporado Cruz también pero es un proceso que poco a poco se va a ir incorporando y esperemos que sí eso va a resultar o sea hay que decir que aunque no tienen en grupos de whatsapp ustedes sí tienen ventas online y servicios online nos podemos ir con la idea decirle al cliente que nos podemos ir con la idea y revisamos y nos vamos con la idea nunca descartamos las ideas de los clientes bien yo les digo ya que si quieren ir con esa idea pueden basarse en acopio yo decía que acopio también estaban invitados acá lamentablemente no asistieron tienen muy buen trabajo en las ventas vía whatsapp yo les agradezco a ustedes su presencia en nuestro programa de seguro tendrán que estar también por acá de vuelta dentro de poco para ver cómo avanza este proceso gracias por estar con nosotros y usted mantenga con el mayor informativo de Perlavisión la compra del gas licuado del petróleo se ha convertido en un verdadero problema para muchos cienfuegueros por el tiempo invertido y las molestias que ocasionan quienes se han hecho de un negocio con el cambio de las llamadas balitas de gas solo la estabilidad de servicio devolverá la tranquilidad a las familias y en ese sentido se elabora Pago en línea de cilindros de gas licuado del petróleo El gas licuado del petróleo es el combustible de cocción por excelencia en nuestro país y la compra o recambio del cilindro forma parte del día a día de muchos cubanos Ahora usted puede realizar el pago del cilindro de gas licuado del petróleo a través de código QR con solo un teléfono móvil una tarjeta de banco con saldo y la aplicación en zona o transfer móvil Siguiendo el procedimiento para la región del país donde te encuentres Con el pago en línea ahorras tiempo logras comodidad para ahorrar el servicio recibido y obtienes un descuento del monto a pagar Más seguro que la billetera y más efectivo que el efectivo Pago en línea de cilindros de gas licuado del petróleo Así de rápido y fácil en Coupet el futuro nos guía Para más información estos son nuestros teléfonos y nuestras direcciones electrónicas Si desea orientarse y estar informado este es el camino Revista Impacto con la visión de la realidad Y en los minutos finales de la revista Impacto de hoy como ya usted acaba de apreciar estaremos conversando de la comercialización del gas licuado del petróleo Por ello nos acompaña en el set de Impacto la Masta en Ciencias Saraí González Pérez Jefa de Área Comercial de la UEB Comercialización de Combustibles Cienfuegos Gracias por una vez más estar en el programa de mayor impacto de nuestro canal Gracias como siempre a ustedes por invitarnos y tener la diferencia con nosotros Antes de hablar de digitalización o de servicio digital En este instante ¿Cómo está la comercialización del gas licuado de petróleo? Sabemos que hubo hace unas semanas una problemática se ha solucionado ya ha comenzado a verse la distribución y la comercialización de las balitas de gas por toda la ciudad En este instante ¿Cómo andamos a ver? En este instante estamos bien tenemos garantía de productos disponibles para asumir la comercialización del producto de gas licuado Cierto es que a mediados del mes de abril hubo un déficit de productos en todo el país que evidentemente todos nuestros clientes lo sintieron como lo sintieron todos los clientes de gas licuado del país completo y a partir del 29 de abril nosotros reanudamos el servicio de una manera estable y no se ha parado de distribuir gas licuado hasta el día de hoy con garantía para la continuidad de ese servicio sin dificultad para la población que puede estar tranquila y contar con que va a tener gas licuado en el futuro inmediato Bien, entonces ya pasemos al tema que nos ocupa principalmente en la revista y es el servicio digital cada vez que vienes acá hablamos de la compra online del gas siempre hay opiniones a favor opiniones en contra yo te puedo adelantar que como que este programa lo anunciamos con antelación han llegado muchas opiniones y yo te decía antes de que entraras las opiniones son buenas siempre va a haber el que le costó trabajo acceder pero por lo general aquí en este canal hay muchos clientes de este tipo de servicios y están hoy contentos ¿cuál es la valoración desde la empresa de este servicio que prestan vía digital? Bueno, la empresa hablando propiamente del servicio de tienda virtual que es a lo que te refieres tiene una insatisfacción permanente ¿por qué? porque querríamos que fuera mejor el servicio lógicamente mientras estábamos en el SEC oíamos también entrevistas de varios clientes o población en sentido general que se les hizo en la calle y hablaban de o sea hay un llamado a mejorar la infraestructura que soporta todos estos procesos que como bien es cierto todo el cliente de la tienda virtual choca constantemente con esas fallas de infraestructura ¿a qué nos referimos con eso? hoy nosotros como clientes de tienda virtual tenemos 5.669 clientes que acceden a la plataforma en un mismo instante para solicitar un servicio un servicio que lógicamente es insuficiente para la demanda que existe porque nosotros lo que ponemos en cada jornada son entre 200 y 250 cilindros cuando hablamos de 5.600 clientes aproximadamente demandando solo 200 cilindros se colapsa la página y es uno de los problemas principales que tenemos casi siempre a las 10 de la mañana hay una alta demanda de un producto que es insuficiente para los clientes y es cuando los clientes comienzan a decir me lo bajaron del carrito no son tantas solicitudes pero solo aquellos 200 que paguen antes serán los que cogerán el producto y entonces aparentemente ustedes desde que lo montan en el carrito creen que ya lo tienen ahí va la agilidad entonces de las personas a la hora de usar la plataforma a la hora de seleccionar las direcciones de cumplir cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo antes de poner su código de pago y finalmente materializar su compra hay que entrenar hay que entrenar bastante porque no compro el gas por la tienda virtual pero en todos los demás comercios digitales me lo han llevado todos los carritos siempre no tengo la agilidad hay una pregunta que siempre te hacemos porque no las hacen a nosotros se mantiene la decisión y por qué de solamente en el punto de punta gorda recoger hacer este esta compra a través de las vías digitales ahora más que nunca la pregunta llega por la situación del transporte llegar hasta allá alquilar autos motos seguir haciendo solamente en punta gorda bueno nosotros como proyección mantenemos la compra en tienda solo en el punto de venta de punta gorda en proyecciones está concebido una supuesta una venta a domicilio una entrega a domicilio tenemos de hecho parte de la infraestructura creada no vamos a avanzar nada más o adelantar algo más porque hasta tanto no tengamos todo el servicio concretado no queremos crear falsas expectativas pero si la comercialización de combustible en Cienfuegos se prepara para prestar un servicio a domicilio con gas licuado tenemos una pregunta de los televidentes una está referida al pago por tarjeta magnética al leer la deduzco que es en el lugar estamos hablando de sabemos que en los puntos de venta de gas licuado podemos pagar en efectivo o por tarjeta magnética también y si hay alguna regulación que obligue a pagar con tarjeta magnética o sea tiene que ser siempre con tarjeta magnética recuerdo que en un momento había unos días que era para eso otros no hoy es así nosotros inicialmente establecimos jornadas de pago electrónico con el objetivo de incentivar el uso del comercio electrónico en los inicios eran jueves y sábado los días luego a partir de la experiencia de recoger de forma anticipada cilindros vacíos y que los clientes de gas licuados saben que no todos los puntos laboran en los mismos días o sea tenemos establecidos puntos de venta que venden lunes, miércoles y viernes y otros que venden martes, jueves y sábados o sea ya jornadas de jueves y sábados no coincidirían para todos y a esos efectos entonces se establecieron días puntuales para cada punto de venta para que pagaran electrónico no obstante vivimos en un constante estímulo a esos clientes que pagan electrónico y es cierto que al día de hoy el 93% de nuestras ventas todas son electrónicas tenemos algo a nuestro favor y es que los 27 puntos de venta que nosotros tenemos todos cuentan con POS o sea ya el cliente no debe disponer de un celular para que tenga aplicación de transfermóvilo en zona sino con el simple hecho de tener liquidez dentro de su tarjeta usted puede acceder al servicio de bar licuado que favorece doblemente al cliente uno tiene un incentivo porque tiene una bonificación dos evita que tenga que acceder a los cajeros que no disponen de efectivo evita la cola además en el cajero por ende es un servicio que está acercándose a la población y que tiene ventajas múltiples para la población y para la economía de esta provincia en sentido general no obstante para copiar una de tus palabras no está regulado o orientado porque solo el pago es con tarjeta magnética o sea yo voy con efectivo a comprar mi gas y me lo deben aceptar es así ¿no? se hace pues le informo que desde Tulipán se quejan desde hace una semana solo aceptan allí pago por tarjeta llévatelo como tarea y hay una pregunta que sabíamos iba a llegar Saraí y dice combustible y este no es el gas ¿qué dice? hay con la escasez de combustible actual no pretenden desarrollar una PK para la compra online y evitar aglomeración de vehículos personas ¿han manejado la posibilidad? hemos visto muchos proyectos en diferentes provincias de como se está haciendo a ver explico nosotros no vendemos combustible de manera minorista es CIME quien asume la venta minorista a los clientes residenciales CUPE vende de forma mayorista combustibles a CIME el único producto que nosotros vendemos directamente a la población es el gas licuado de ahí que cada vez que somos convocados aquí es sobre ese el tema el único que abundamos nosotros somos responsables de garantizar la CIME los combustibles para su posterior comercialización ¿no te pusiste brava por la pregunta ¿verdad? para nada que buena una sonrisa entonces porque llegamos al final de nuestra propuesta de hoy gracias una vez más por haber asistido a la revista Impacto y usted recuerde que es el mayor informativo este el de Perla Visión la cita como siempre el próximo jueves soy Carlos Ernesto y desde allá lo estoy esperando